Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, hay negrita, una negrita que solita está bailando. La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando, las espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, que bueno que está el fandango, que bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, hay negrita, una negrita que solita está bailando. ¡Gracias!